Una joven resultó herida a bala en horas de la mañana de ayer en la Carrera 21 con calle 28 del barrio Primero de Mayo de Valledupar por sujetos desconocidos. La víctima de este hecho responde al nombre de Kelly Johanna Parejo Oquendo, de 19 años, la cual regresaba al lugar de residencia junto con su novio después de culminar una fiesta, cuando fueron abordados por un grupo de personas que se movilizaban en motocicletas, al parecer por hurtar la moto en la cual se desplazaban. La afectada de manera inmediata fue auxiliada y remitida a la Clínica Santa Isabel de Valledupar y según valoración médica presenta una herida en la región lumbar izquierda con alojamiento del proyectil en la zona abdominal con posible afectación intestinal, por lo que tuvo que ser llevada a la sala de cirugía y su pronóstico es reservado. Funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la Policía se trasladaron al lugar del hecho haciendo la investigación pertinente para dar con el paradero de los responsables y ponerlos a disposición de la Fiscalía.